Bienvenidos a nuestro hogar, mi nombre es Javier, el nombre de mi esposa es Flor, llevamos casados 13 años. Yo me dedico para el área de sistemas y mi esposo trabaja en el área contable. Tenemos dos hijas, una de 11 y otra de 10 años. Acaba de cumplir 10 años y nosotros somos de diferentes países también. Nosotros somos de diferentes países y el hecho de ser de diferentes países, de diferentes culturas influyó un poco en la forma de educar a nuestros hijos. Flor viene de Perú, de un país más conservador y con un temperamento también más tranquilo que el mío. Yo soy argentino, me crié de una forma mucho más independiente que ella y el temperamento también es diferente. Entonces teníamos que lidiar con esas diferencias para crear una forma de educar que sea propia de este matrimonio. Yo creo que cada padre quiere hacer lo mejor por sus hijos y busca la mejor forma para hacerlo. Entonces entre Javi y yo decidimos unir nuestras mejores ideas para formar a nuestras hijas, ¿no? Siempre teniendo, pidiendo ayuda de Dios, sabiduría, inteligencia para hacerlo mejor, ¿no? Por ellas porque nuestro objetivo es siempre tenerlas en el camino que Dios quiere, ¿no? Sí, sí. Nuestro mayor objetivo. A nosotros nos pareció interesante el hecho de que yo me crié con mucha independencia en mi casa y con mucha confianza de parte de mis padres. Yo podía tomar ciertas decisiones, tenía libertad en mi casa y tenía mis responsabilidades. Yo, estando en la escuela primaria todavía, yo era responsable por mi pieza, por mi ropa, por la limpieza, el orden y hasta por matricularme en la escuela, las tareas, las pruebas. Mis padres trabajaban los dos tiempo completo, así que ellos no podían dedicarse a sus hijos. Así que yo tomé esa responsabilidad y fui ganando algunos derechos con el tiempo. A causa de la confianza que me iba ganando, yo podía decidir salir a alguna actividad al aire libre, tomarme algún día, porque ellos sabían que yo después iba a cumplir con la parte que me tocaba. Yo creo que en Argentina es bastante común tener ese tipo de crianza porque hay muchas familias con padres que trabajan los dos. Entonces, hay una libertad. Y el hecho de que yo me haya criado en un pueblo chico, ayudó también a que ellos confíen en que no me iba a pasar nada en la calle. Entonces, yo podía ir de chico a la escuela en bicicleta. Yo me dejaba independientemente. En el caso de Flores, ya como se crió una ciudad grande, en Lima, ahí las condiciones eran otras. Sí. Bueno, mi papá es pastor y nos fuimos mudando, cambiando de una ciudad a otra. Y también existen los peligros en cada ciudad. A mí me sorprendió mucho cuando él una vez me contó que había ido a los cinco años solo a la escuela. Y para mí eso no era posible. Por cómo es la ciudad, una ciudad grande, cómo es Lima, o al sur de Perú. Uno no puede ir solo a la escuela porque existen muchos peligros, ¿no? Como ahora, por ejemplo. Y aparte, los tiempos van cambiando y ya no es lo mismo que antes de hace 30 años atrás, más o menos. Entonces, elegimos sí. En mi caso, yo creo que mis padres nos protegieron lo más que pudieron para resguardarnos de todos esos peligros, ¿no? Y creo que hicieron bien, pero me hubiese gustado también que me enseñen esa forma independiente practicándola. Yo aprendí un poco a valorarme por mí misma cuando fui a la universidad, el ir sola, el comenzar a ver los peligros que puedan existir en el día a día, en la ciudad, en la calle. El mismo compañerismo con otras personas en la universidad, etc. Podría decirse que yo tenía la teoría y la práctica, algo así más o menos. Porque yo tenía mucha teoría de cómo podía hacerlo y no lo había practicado tanto, pero él ya lo había practicado. Hay varios libros que se pueden leer para comenzar una familia. Hay varios libros que se pueden leer para criar hijos, que te dan muchos tips, muchas ideas. Nosotros elegimos uno que estaba enfocado en nenas. Porque hay libros que son enfocados en nenas o nenes. Nosotros elegimos libros que son enfocados a la crianza de nenas, porque tenemos dos nenas. Y hay un libro que se llama Audiencia Fácil. Que te da ideas sobre cómo crear a una nena, te explica lo que siente, cómo se desarrolla una nena, una niña. Entonces sacamos muchas ideas de ahí, las discutimos, las hablamos. Y teníamos que enfrentar lo que nos decía el libro con lo que cada uno de nosotros pensaba. Y sabíamos que teníamos que hacer algunos cambios, que teníamos que sacar ideas para mejorar la crianza que nosotros tuvimos. Y tuvimos que hablar y orar bastante para llegar a un acuerdo y ver cómo íbamos a hacer. Una de las cosas que más influyó, creo, en la educación de nuestras nenas fue la idea de conversar mucho con ellas y explicarles el por qué hacíamos, por qué dejábamos de hacer, por qué permitíamos que vayan a jugar o que no permitíamos ese día o a ese lugar poder dialogar y que ellas se sientan en confianza de preguntarnos y de tener una respuesta razonable para cada cosa. Que ellas se comporten de cierta manera porque lo entienden y porque lo hayamos conversado primero. Aparte también decidimos que yo tenía que cuidarlas, que en ese momento decidimos que dejé de trabajar. Así yo me dedicaba a ellas, las cuidaba y estaban conmigo y no con otra persona. Yo vengo de una familia en la cual mis padres trabajaban siempre tiempo completo. Entonces eso ya era un punto en que no concordábamos en la opinión. Pero concordábamos, ni bien vimos la necesidad, decidimos que era lo mejor para nuestras nenas. Creímos que era lo mejor para ellas, para la educación de ellas. Y también teníamos el, habíamos leído, creo que fue en conducción del niño, que decía que los niños cuando son chiquitos no conocen a Dios, no conocen a un padre. Que puede amarlas pero a la vez disciplinarlas, pero si uno lo disciplina es porque las ama. Entonces queríamos que ellas conozcan a Dios a través de nosotros. No queremos que ellas decidan las cosas porque nosotros se les estamos exigiendo, planteando, mostrando. Queremos que tengan esa autonomía. Entonces nuestra preocupación ahora es justamente conversar mucho para que ellas puedan después tener una base y decir, no, yo quiero hacer esto porque realmente creo que es lo correcto. No porque mi papá me lo dijo toda la vida. Aparte no vamos a estar todo el tiempo con ellas. Va a haber un momento en que vamos a separarnos y van a tener que tomar el rumbo y queremos que tomen la mejor decisión, la elección correcta. Eso. Queremos compartir un versículo con ustedes que se encuentra en Proverbios 22, 6. Esta es nuestra Biblia, bastante grande. Nos gusta leer este versículo que dice, Instruye al niño en su camino y ni aún de viejo se apartará de él. Porque creemos que nuestra responsabilidad como padres está ahora, que las niñas son chicas todavía y la influencia va a ser cada vez menor porque ellas van a tomar sus propias decisiones con el tiempo. Entonces nuestro momento es ahora. Decidir, leer y orar mucho para que Dios nos dé esa autoría en la crianza de nuestras niñas. Para terminar, los invito a hacer una oración. Inclinemos el rostro para orar. Querido Padre que estás en el cielo, te agradecemos Señor por tus bendiciones. Te agradecemos por la posibilidad de tener una familia, de tener hijos Señor. Te damos gracias porque tenemos tu palabra, donde podemos conocer acerca de tu amor, acerca de tu sacrificio por nosotros. Y sobre todo porque vemos que sos un padre amoroso que se preocupa por sus hijos. Y queremos Señor poder imitarte de la mejor manera posible, poder transmitir tu amor a nuestros hijos. Te queremos pedir por la crianza de nuestras dos nenas y te queremos pedir por la crianza de todas las familias que están viendo este programa. Que puedan Señor mostrarle a sus hijos tu amor, que puedan crecer en la relación contigo para que puedan transmitirlo a sus hijos y que todos estos niños puedan crecer tomados de tu mano y decidan también formar familias cristianas, familias que pongan tu nombre en primer lugar. Que sea lo más importante en el día a día, en la rutina, que puedan orar a ti para cada decisión que tomen en su vida. Gracias Señor por poner esa necesidad Señor en nuestro corazón. Y te pedimos Señor que estas familias puedan sentir que en su hogar tienen un pedacito del cielo aquí en la tierra. Gracias por tus bendiciones Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.